Está en primer lugar, alguien pregunta por el foro de la página web de RTVE, que dónde está Natalia. Natalia ha salido ya, e insisto, pueden enviar todas las quejas a la defensora del espectador que consideren, pero la televisión austríaca no ha servido las imágenes del grupo B, no lo han cubierto. En este primer día solo han cubierto el grupo A, con lo cual no es responsabilidad de RTVE. Y además Natalia ya ha salido y ha quedado octava de momento. La mejor gimnasta rusa en acción, Margarita Mamón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buen giro, pero a mí me ha gustado más la otra. Es que son muy diferentes. Ambas son rusas, pero una de las cualidades que yo creo que tiene Irina Wiener es que cuando una gimnasta sube, detrás lleva a la entrenadora que la ha creado. Amina Jarípova, una gimnasta de gran flexibilidad, no nos extraña que lleve este elemento de gran flexibilidad, aunque ahora mismo el grupo de flexibilidad ha desaparecido. Ya no se admiten las posiciones extremas al inicio y al final del ejercicio. Y gira muy bien. Y eso ha hecho un despliegue de giros imponentes. Este es uno de ellos. Mira, cambia la posición sin apoyo de talón y el tercero. Ahora, con cada uno de los enlaces, por ejemplo, sin apoyar el talón, pues da una bonificación extra. Comentaba Ana Barranova que ahora mismo una gimnasta que gire, pues, y que gire muy bien, puede llegar a acumular hasta casi un punto y medio, decía ella. Entonces, si tienes una gimnasta que gira bien, apuesta por incluir giros dentro de las composiciones.